Hoy tenemos un invitado espectacular para conversar un poco sobre las proyecciones que tendremos a nivel global y en Ecuador. Nos acompaña el embajador del Reino Unido, Chris Campbell. Hola Chris, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y gracias por la invitación, Germán. Es un placer estar aquí con ustedes para hablar sobre temas globales y locales. Justamente. Ante eso, siempre el sistema de salud del Reino Unido ha sido una referencia. ¿Va a cumplir o me parece que ya estamos pasando los 100 años de tener un sistema de salud constituido en el Reino Unido? Cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia como ciudadano allá sobre el manejo de la salud y cómo has visto el manejo de la pandemia? Sí, por supuesto, nuestro Sistema Nacional de Salud, el famoso NHS, fue fundado en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Y fue una respuesta a los cambios sociales que hemos visto después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. en que toda la gente necesita o necesitaron acceso a una forma de salud y de los médicos. Entonces, nuestro sistema es un sistema de salud universal. Y por esta razón, hemos desarrollado en los últimos 60 años casi, una forma de salud que es abierta por todos. Un ejemplo de eso hoy en día es que estamos dentro de nuestro sistema o programa de vacunas contra el COVID-19. Y nuestro programa de vacunas está abierto a todos los residentes, toda la gente que ya está en el Reino Unido. No importa si es rico, pobre, pobre, vulnerable o no. Entonces, por ejemplo, los estudiantes ecuatorianos que están en el Reino Unido en este momento, ya están vacunados. Ya están vacunados, igual como los residentes que están allá, pero no son necesariamente legales. Porque, como ha dicho el jefe del OMS, nada de nosotros, nadie de nosotros estamos seguros hasta que todos nosotros estamos seguros. Exactamente. O sea, eso que dices es súper importante. Y todo lo que vamos determinando con respecto a la evidencia es que necesitamos una inmunidad colectiva de todo el mundo para todos tener una adecuada inmunización. Claro. Frente a eso, ¿cuáles son los mecanismos que se van proyectando ahora para procesos de estudio, investigación, cooperación entre el Reino Unido y Ecuador? Bueno, la investigación y el desarrollo es una forma de nuestro sistema de salud nacional. Es nuestro corazón. Hemos tenido algo como 80 premios Nobel en la historia del NHS, incluyendo en 1962, por ejemplo, Cricky Watson, que descubrió la estructura del ADN. Que es una forma, es el base del desarrollo de las vacunas que tenemos hoy en día contra el COVID-19, porque necesitamos entender cómo funciona el cuerpo. Entonces, en ese sentido, sí, tenemos vínculos con Ecuador por razones de la salud. Hemos compartido nuestra experiencia, hemos compartido nuestros datos, nuestras ciencias con los gobiernos aquí y con las autoridades. Pero es importante que cada modelo para enfrentar al COVID-19 es completamente, es diferente, porque los característicos de cada país es diferente. Exacto. El entorno es súper importante. Y hay una cosa que resaltar con respecto a lo que has dicho. Hay una historia de un señor que se llama John Snow, que no es el de Game of Thrones, sino es un médico que en Londres pudo identificar cómo se estaba transmitiendo una enfermedad a través de las alcantarillas, a través de la comunicación del agua. Y esto permitió e hizo que podamos hacer el primer cerco epidemiológico. Y digo, podemos, porque ahora, gracias a eso, trabajamos. Y nos permite identificar enfermedades, cómo hacerlos y tal. ¿Cuál ha sido, frente a todo esto, tu experiencia aquí en Ecuador? ¿Qué has podido ver? ¿Qué te gusta? ¿Qué puede mejorar también? Cuéntame. ¿En términos de salud o solamente de país? A ver, vamos primero el término de salud, porque sé que el Ecuador te encanta y eso a la gente también le gusta un montón, porque él es muy sociable y nos hace un poquito ver las cosas que a veces invisibilizamos de nuestro país. Así que eso es súper rescatable de ti. Bueno, en términos de salud, suertemente no he tenido ningún problema aquí. Entonces, no necesito utilizar el sistema de salud aquí en el país. Y yo tengo mucha suerte en ese sentido. Pero me parece que tiene un nivel de salud aquí que es muy alto. Pero, por supuesto, en el último año y medio, todos los países han sufrido de esta pandemia. Porque la presión sobre los médicos, las enfermeras y enfermeros y la gente que trabaja en la primera línea en el sistema de salud. Es increíble la presión que han tenido para trabajar con esa pandemia cuando fue un susto para todo el mundo. Entonces, estaba muy impresionado por la reacción de los trabajadores en el sector de salud aquí en el país. Cómo han enfrentado esa pandemia y cómo han recuperado su propio personal. Y al mismo tiempo, cómo han manejado el sistema. Porque nunca colapsó el sistema de salud aquí. Fue mucha presión. Y entonces, porque hemos visto desde afuera antes que llegue. Y entonces, cuando llegamos, hemos visto que había muchas presiones en el sistema de salud. Pero siempre ha sido continuado. Entonces, continúa para dar, bueno, los medicamentos necesarios para la gente. Y todo lo que fue necesario para empezar la recuperación del país. Y entonces ya el gobierno tiene su propio programa de vacunas. Están en proceso. Toma tiempo para hacerlo porque nosotros en nuestro país hemos empezado mucho más temprano. Y por esta razón somos mucho más avanzados. Y hemos vacunado hasta ahora 75% de la población. Y con muy buena respuesta. Con muy buena respuesta. Hasta ahora toco madera. No es madera, es video, pero toco madera aquí. Pero sí, es importante que hemos empezado temprano. Pero hemos invertido un montón de dinero también en la investigación y desarrollo de las vacunas. Invertimos 250 millones de libras esterlinas en el desarrollo de la vacuna de Oxford AstraZeneca. Y invertimos también 750 millones de libras esterlinas. Entonces, en total casi un billón o mil millones de dólares en el desarrollo del sistema de COVAX. Y este sistema va a dar acceso a todos los países del mundo a las vacunas. Eso es súper importante. Y hay una cuestión en mención. Si bien es cierto que el sistema de salud se ha sostenido, tiene que ver mucho gracias a los médicos, enfermeros, auxiliares, todo el personal sanitario. Aunque falta muchísimo apoyo de parte gubernamental. El gobierno actual está manteniendo un plan de vacunación ambicioso. Se puede cumplir si es que las cosas se hacen de manera adecuada. Es más, les deseamos toda la suerte del mundo y saben que cuentan también con el sector privado para lo que puedan hacer. Yo quiero agradecerte, felicitarte por tu carisma, por tu manera de ser y la apertura que nos das para conversar. Y más que nada, ver cómo podemos proyectarnos a nivel país para cumplir en el sistema de salud. Y también que nuestras autoridades sean un poco como tú. Sí, bueno. Es importante por un diplomático para entender el país. Y entonces, una parte de este conocimiento es para viajar por el país. No puede quedarse en nuestros torres de mármol aquí en Quito. Debemos que explorar, debemos que visitar los lugares diferentes. Pero bajo las restricciones que están en vigor aquí en el país para cuidar a la gente. Porque yo he tenido algunos viajes, pero siempre bajan las restricciones del gobierno por razones de la pandemia. Sí, sí, sí. Porque es importante que cuidarnos. Entonces, y eso es porque todos nosotros utilizamos las mascarillas y no podemos echar las mascarillas después de la vacuna. Porque la vacuna significa solamente que el impacto no será tan grave. No es que no puede tener el virus. Entonces, este virus lamentablemente estará con nosotros por mucho tiempo. Y entonces, debemos que cambiar nuestra mentalidad en cómo podemos cuidarnos. Y entonces, eso es porque las mascarillas serán una parte de nuestra vida por algunos años en el futuro. Exacto. Cris, sobre el desarrollo, la ciencia y la vida, ¿qué nos pueden comentar? ¿Cómo lo han ido trabajando ustedes? Bueno, la innovación y desarrollo, especialmente en el sector de salud, es una parte de nuestro corazón. Y entonces, tenemos dos de las tres mejores universidades en la ciencia y la vida en el mundo. Y tenemos la cantidad más grande de investigaciones médicas en desarrollo de todos los países de Europa. Entonces, eso es para decir que estamos invirtiendo en la ciencia de la vida, en el futuro. Tenemos una estrategia sobre la ciencia de la vida desde 2017. Y es una estrategia por 10 años. Entonces, cuando llegamos a 2027, esperamos que estaremos invirtiendo 2.5% de nuestro PIB en las ciencias de la vida. Eso es la importancia en que podemos para el desarrollo y la investigación. Porque es el futuro de todos nosotros. Necesitamos protegernos. Y la única manera de hacerlo es para invertir en el desarrollo y las investigaciones. Por esta razón, tenemos parques de innovación alrededor de nuestras mejores universidades. Yo visité este parque de innovación en Cambridge. Y hay una relación simbiótica entre la academia o la académica y el sector privado. Entonces, tiene todos los grandes laboratorios de GlaxoSmithKline, de AstraZeneca, alrededor de la universidad. Que ofrecien sus laboratorios a los estudiantes, los doctorados, los posgrados. Exacto. Para utilizar esos laboratorios, que son los mejores del mundo, para hacer sus investigaciones. Por supuesto, al final, ellos tienen sus tesis, sus estudios para la universidad y su bachiller o lo que sea. Pero al mismo tiempo, con esta relación simbiótica, las compañías farmacéuticas tienen los mejores estudios y investigaciones en el mundo de los mejores estudiantes. Y ellos pueden desarrollar los medicamentos necesarios para el futuro. Y esas alianzas son súper importantes. Y valga la pena decir que ustedes tienen muchos programas de estudio y apertura. Es más, en su momento, yo quiero hacer mi doctorado con alguna universidad en el Reino Unido. Y proyectarnos a eso, con la apertura que ustedes nos dan, siendo excelentes, primero, porque la excelencia es fundamental para hacer investigación en salud. También este apoyo y las alianzas estratégicas entre la academia, los estudiantes y el sector privado es fundamental. Es fundamental y es el futuro, porque ni un gobierno podría hacerlo solo. Y eso es porque si hay alguien aquí en el país, si hay empresas o instituciones ecuatorianas que quisieran encontrar un socio británico, que están buscando un socio para investigación o desarrollo, estamos abiertos a ayudarles. Tenemos una plataforma gratis, completamente gratis, tenemos un equipo en la embajada, nuestro equipo de negocio, que puede ayudar a cualquier persona o empresa que quisiera hacer este socio o este vínculo estratégico con una entidad británica. Porque lo más importante es la colaboración. Es como todos los temas, estaba hablando ayer sobre el COP26. Y es igual en salud, no podemos hacerlo solo. Necesitamos la colaboración, la colaboración global y más que nada la colaboración entre gobiernos y el sector privado. Justamente. Este trabajo en conjunto, basado en la innovación, investigación y desarrollo, es lo que necesitamos. Si es que en algún momento alguien desea contactarse, puede hacerlo. Buscar financiamiento, apoyo, aporte y alianzas. Alianzas conjuntas que nos permitan trabajar y sacar adelante el tema sanitario que es fundamental. Gracias por habernos acompañado. El mensaje de Cris es justamente lo que necesitamos. Utilizar mascarilla, mantener el distanciamiento social y el lavado constante de manos. No olvidemos eso, que las vacunas nada más son una ayuda para complementar todo este proceso. Exacto. Gracias y hasta luego. Gracias por ver el video.